La, la, re, la, 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 la Por el perro existe un niño que se cree que es un robot Cuando pasas y lo miras pone su cuerpo en acción El quiere que le preguntes como es ese movimiento Y cuando tu le preguntas te responde muy contento A ver, 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 a ver ¿Quién es un robot? Yo soy el robot Muy inteligente, con ojos de vino Que miran a la gente, que prenden y apagan sus luces de colores Y mueven sus piernas en todas direcciones Arriba, abajo, derecha, izquierda A ver, 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 a ver ¿Quién es un robot? Yo soy el robot Muy inteligente, con ojos de vino Que miran a la gente, que prenden y apagan sus luces de colores Y mueven sus golpes en todas direcciones Arriba, abajo, derecha, izquierda Báile, 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 báile mi niño La, 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 la Por el barro existe un niño que se cree que es un robot Cuando pasas y lo miras pone su cuerpo en acción Él quiere que le preguntes cómo es ese movimiento Y cuando tú le preguntas te responde muy contento A ver, 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 a ver ¿Quién es un robot? Yo soy un robot muy inteligente con ojos de vidrio que miran a la gente Que prenden y apagan sus luces de colores y mueven sus brazos en todas direcciones Arriba, abajo, derecha, izquierda A ver, 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 a ver ¿Quieres un robot? Yo soy un robot muy inteligente con ojos de vidrio que miran a la gente Que prenden y apagan sus luces de colores y mueven sus brazos en todas direcciones Arriba, abajo, derecha, izquierda Ay, a ver, 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 a ver Gracias por ver el video